Estás viendo Televisión Martí Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia Saludos amigos, muy buenas tardes, les habla su amiga Karin Roque Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia Por todas las plataformas de Radio Televisión Martí Así como en Facebook Live para hoy, septiembre 12 Dándole la bienvenida a toda la audiencia Gracias que cada día es más En especial a quienes nos sintonizan dentro de Cuba El equipo de producción conformado en la tarde de hoy A cargo del ingeniero de sonidos y de Abra Tenemos a Delfín Coca, nuestro productor Miguel Sánchez Hoy en Tras en la Noticia vamos a trasladar nuestros micrófonos A Trinidad y Tobago Donde decenas de cubanos atraviesan una situación Que según sus propias palabras es insostenible Ante la inacción de la ACNUR Bajo la cual muchos ya están bajo protección Aquí en los estudios para analizar La otra parte de esta moneda Me acompaña el politólogo y profesor Julio Chili Muy buenas tardes Julio Encantado Kari de estar contigo Bien, vamos a establecer contacto en breve con Trinidad y Tobago Mientras tanto vamos a tener también a nuestro colega Ricardo Quintana Que es la persona que indudablemente Ha tenido de Televisión Martí El mayor contacto con todos estos cubanos Quiero decirles a todos los que se encuentran en este momento En Facebook Live Que si tienen familiares que están en Trinidad y Tobago Digan el nombre de ellos Nuestro productor va a estar interactuando con ustedes Para que ustedes puedan también dar el nombre del familiar La preocupación que tienen, el caso como se encuentra Porque justamente hay un informe, mi querido Julio Que se produce en el día de hoy, septiembre 12 Y es que la ONU vuelve otra vez A incluir a Cuba entre países Que toman represalias vergonzosas Contra defensores de derechos humanos Claro, no es nada nuevo para nosotros ¿Sabes qué fue lo que yo encontré Nuevo dentro de este informe? Es que independientemente De que Cuba Está en ese sitial Con países tan desprezables como Corea del Norte, Irán y demás Encuentro y China Encuentro que justamente En los nuevos casos que se dieron a conocer Estaba Ruín, Camerún, China, Colombia República Democrática de Congo Y está dentro de casi 19 países Está Guyana, Honduras Trinidad y Tobago Donde justamente Están todos estos cubanos Y donde justamente Están pues pasando Como se dice en buen cubano El Niágara en bicicleta Ya tengo en línea telefónica Julio Para que te pongas los audífonos Y puedas interactuar En lo que llega Ricardo Quintana Pues a nuestra querida Jacqueline Vera Jacqueline Vera Buenas tardes, Jackie ¿Cómo tú andas? Buenas tardes, Cari Buenas tardes Y muchas gracias En nombre de todos los cubanos Aquí en Trinidad Le damos la oportunidad De estar en tu programa Bueno Calma, con calma Para que puedas analizar Ricardo me comentó Porque tú sabes Que él lleva En Televisión Martí La bandera De el tema de ustedes Y de verdad Hay que felicitarlo Por la forma Tante Que nace Y la forma tan sistemática En que ha develado Que ustedes A pesar de muchos Estar bajo La protección Del alto comisionado De Naciones Unidas No reciben La atención adecuada Justamente Naciones Unidas En un informe Ayer Sitúa Trinidad y Tobago Como uno de los países Violadores De derechos humanos Quiero que me cuentes Toda la nueva situación Para que la compartas Y la compartas También con parte De la audiencia Que está Viendo a través De Facebook Live Este programa Aquí En la ciudad de Miami No tenemos La ONU No nos brinda la protección O ellos quisieran darlo Pero tampoco Este gobierno Les permite Es decir No somos protegidos En este país Porque migración Nos para en la calle Nos retiene Y los pone Hasta multa En estos momentos Hay un En estos momentos Nosotros Tenemos miedo Hasta salir a la calle Porque hay una banda En estos momentos Que persigue a los hispanos Y los asaltan Le quitan el teléfono El dinero Que llevan En el bolsillo Tenemos que andar En grupo No podemos andar Solo Y entonces Cuando llegas A la policía A poner una queja Porque fuiste asaltada La policía Se te echa a reír Y no te presta La atención Que en realidad Necesitamos Y ANUR Todas las quejas Están en ANUR Y ellos no pueden Hacer nada Ellos dicen No podemos hacer nada ¿Y por qué no pueden Hacer nada? Porque Emigración En un país Cable ¿Cómo decirte? Ellos son Ellos nos dicen Que migración Es el que manda En este país Y que como este país No tiene legislación Para refugiados Nosotros aquí Prácticamente Estamos desamparados Pero hay una realidad El país sede Cobra dinero Por tener A los cubanos O a los venezolanos A los ingleses A los chinos A los whatever Bajo la protección Del alto comisionado De Naciones Unidas Ustedes ahí están En una forma De tránsito Se supone Que el que ya está Protegido Por el alto comisionado De Naciones Unidas Por la ANUR Se ha reasentado ¿Qué pasa? ¿Con cuántos ya tienen Que tú conozcas Ese estatus Y por qué no se les reasienta En un lugar Donde ustedes sean Menos despreciados Menos vilipendiados Y menos perseguidos Y menos acusados Mira Karen Con el estrato De refugiados Ya Habemos muchas familias En este país Pero yo no sé Qué está pensando La ONU A veces te digo Como siempre te he dicho Yo me pregunto Y yo me contesto No tenemos la protección De este gobierno Este gobierno Nos quiere de tránsito Porque ha dicho Bien claro Que no va No hay una ley Para protegernos Que ellos Simplemente nos pueden Tener aquí de tránsito Ya es hora Ya que la ONU Acabe de sacarnos Porque esto es una esclavitud Que nosotros tenemos Yo pincé en una sábana Y puse Que nosotros somos Esclavos de ACNUR Porque las Naciones Unidas Es basado En los derechos Elementales De un ser humano En los 30 artículos De los derechos humanos Pero nosotros Sí somos esclavos Por año De este país De este programa De ACNUR Es una esclavitud Lo que tienen Con los cubanos Y de qué libertad De qué derechos Me va a hablar a mí La ONU Cuando el derecho Más grande Que pueda tener Un ser humano Se llama La libertad Y me está Escribando De mi libertad No y además Además Hay una razón Que convence No es la primera vez Que el alto comisionado De Naciones Unidas Tiene cubanos Bajo su protección Julio Recordemos que Cuando la crisis De los balceros Hubo un grupo De cubanos Que se acogieron Al asilo O a la protección Del alto comisionado De Naciones Unidas Y fueron poco a poco Reasentados Sacados de la base Y llevado A otros países Correcto Mira Es que esto Estamos viendo El caso Trágico De nuestros hermanos Que están en un país Que lamentablemente Tiene muy buenas relaciones Con Cuba comunista Por ahí viene todo Que es parte De los que viven Del socialismo Del siglo XXI Por medio del petróleo Del castrochavismo Entonces pues claro Obedecen a esas Ellos no hacen ningún Movimiento con cubanos Sin encontrar Con la embajada Castrista primero Entonces eso es muy lamentable Y las Naciones Unidas Pues sabemos muy bien Que no ha sido Un gran amigo De nuestra causa Y de la causa La libertad de Cuba Entonces pues Tampoco van a encontrar Una resonancia Por la influencia Que tiene el castrocomunismo Con ese organismo Vamos Jackie Quédate aquí Con nosotros en línea Quisiera por favor Que se pusiera La declaración De Felicia Morfa La mamá De Jacqueline Vera Para que todos escuchen Cuál es la real situación De boca de una mujer De sesenta y pico de años Esto es con nosotros Es bien duro Aquí ha mandado Personas específicamente De la seguridad Del estado Aquí Al filtrarse Aquí en estos grupos Cubanos En estas cosas Y se han detectado Inmediatamente Porque enseguida Se mandan un mensaje El otro dice No, este es de la UCI El otro Porque escogen La gente de la UCI Para estas cosas Con sus camisitas Cuádricos De todo Usted sabe Cómo se visten Los segurosos Como decimos nosotros Los cubanos Cubanos A nuestro programa Justamente la persona Que ha llevado Hasta ahora En Televisión Martí Adelante Estas denuncias Y es mi colega De Televisión Martí Ricardo Quintana Bienvenido Ricardo Muy buenas tardes Gracias Cari Bueno, gracias Julio Y bueno, gracias Tenemos a Jacqueline En línea telefónica Jacqueline, cómo estás Qué tal No sé Hasta dónde Hasta dónde han llegado En la información Te explico Te explico Porque me preocupa Tú sabes que Guterres El secretario general De Naciones Unidas Está incluyendo A Trinidad y Tobago Precisamente dentro Del grupo de países Que violan derechos humanos Y esto pues Indudablemente Es una señal de alerta Más Más Aún más fuerte Para todos nosotros Que estamos siguiendo El caso de estos cubanos Bueno, yo creo que Aquí O sea Son muchos Son muchos elementos Los que me llegan a mí Diariamente De las denuncias Lo manda Jacqueline Lo mandan otros cubanos Y realmente es alarmante Alarmante desde el punto de vista Que llega a ser ya colinda Con el abuso Y la ACNUR nos da la cara La entidad Que ACNUR utiliza Para viabilizar la ayuda A estos refugiados Que es una iglesia Living Waters Ahí en Puerto España Tampoco da la cara Entonces ¿Cómo hacer llegar esto Al responsable? Para que realmente Se resuelva Cubano que está en Trinidad Tobago Y lo están multando Con una cantidad Exorbitante Justamente porque Inmigración así Lo considera Y a quién O sea ¿A dónde quejarse? Jacqueline nos acaba de decir Que Quien manda en Trinidad De Tobago Es inmigración Pero inmigración Tiene que tener Una confluencia De criterio Con el alto comisionado De Naciones Unidas O me equivoco Jacqueline Si eso es un acuerdo Entre inmigración Donde ellos nos entregan Un documento Que nos da Nos podemos mover Libremente En este país Pero ese documento En este momento Te lo rompen Si tú no lo tienes Y lo que tiene Es el estatus Porque inmigración Está aguantando Ese documento Y no lo está entregando Entonces Acnur Cuando te hace El proceso De entrega De solicitante De asilo Y cuando ellos No ven Que tú tienes El otro documento Que es de Es de color amarillo Es como una hoja amarilla Ellos se lo rompen El de solicitante En la cara Se lo rompen Jacqueline La pregunta Y la pregunta Es cuando ustedes O los afectados Van a Acnur Y se quejan De esta situación ¿Qué respuesta reciben? Que ellos no pueden Hacer nada Eso es simplemente Que ellos no pueden Hacer nada Pero que en estos Momentos Acnur Le está quitando La ayuda Que le da La ayuda Que viene Para los refugiados Principalmente Para los niños Menores Y para las personas Mayores Y hasta esa ayuda Se la están quitando ¿Y qué razón le dan? ¿Y qué razón le dan? Pero cuando Pero cuando Ok Pero bien Vamos Sé que estás alterada Esto indudablemente Afecta Las situaciones Neográficas Pero ¿Qué razón? ¿Qué motivo? Está teniendo El Acnur Para retirarle La ayuda A los niños Con esos seres humanos En este país Esto es un tráfico Lo digo yo Y no tengo miedo Ninguno Porque ya yo llegué A una fase Que yo lo he perdido Todo Porque me duele Muchísimo Que el tiempo Está pasando Y que todavía Y que no está Y que no está pasando Nada Y ahora le quitan El dinero Hasta los niños Yo mandé Video Evidencia Grabé video A los padres Hablando Y todo Lo mandé Se los mandé A ellos Para las Naciones Unidas Y los mandé A Televisión Porque yo digo Que esto es Un tráfico Pero un tráfico Organizado Y autorizado Lo que tienen Con las personas En este país Jacqueline Yo te repito Yo sé que estás alterada Pero te repito La pregunta Incluso que te reitero ¿Qué te dicen Cuando le quitan La estancia Te la quito ¿Por qué? Cuando tú vas a reclamar Que te quitan la ayuda ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Nosotros los cubanos Vamos a vestir Un tanto Para vestir Otro Le están quitando La ayuda A los viejos Para dárselo A los que están Entrando nuevos Pero se lo estás quitando A familia Con personas mayores Yo te mandé El video De esa familia Que ese hombre Va a perder De la pierna Porque no puede Ese hombre Está trabajando En la construcción Trabaja Escondido Si lo coge Migración Ya tú sabes Puede ser hasta Deportado Pero ¿Cómo va a pagar Una renta? ¿Cómo va a vivir Si no recibe una ayuda? Tiene Tremenda situación Que tiene esa familia Y yo te mandé El video Como ese hombre Tiene la pierna Estamos hablando De un ser humano Que está dentro De un programa De refugiados De Andur Caballero La gente lo piensa Si tu hija No puede ir a la escuela Y el último grado Que pasó Fue el cuarto ¿Qué tiempo hace Que la niña No va a la escuela? Bueno Lleva tres años El 15 de septiembre Yo cumplo Tres años En este país Pero Hay niños Que llevan cinco años En este país En esta situación Ahora mi pregunta Es para Julio Schilling Julio Tú que eres una persona Que está más Relacionada ¿No? Dentro del campo De las organizaciones Que velan Por los derechos humanos ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede recurrir Ante quién Nosotros aquí La prensa A ustedes Las personas Que debemos Hacer algo Para defender La integridad Y de verdad Que se les dé A todos estos cubanos El trato Que requieren Porque ya están siendo Reprimidos Acosados Y son refugiados De las Naciones Unidas Primero hay que destacar Que las Naciones Unidas Escoge a sus refugiados En otras palabras Ellos seleccionan Le dan un doble estándar A los refugiados sirios Por ejemplo Que a los cubanos ¿Por qué? Porque están viendo Y de nuevo Es la relación enfermiza Que tienen Con la dictadura Castro comunista Ahora bien Lo más efectivo Sería la presión política Desde Las esferas Del poder político Estadounidense Por ejemplo Nuestros congresistas Nuestros senadores Que pongan presión Al gobierno norteamericano Que si puede tomar Cartas en el asunto Yo creo que esperar Que las Naciones Unidas Emita decisión favorable En mi percepción Es una pérdida de tiempo Porque las Naciones Unidas No se ha demostrado A través de los años Yo quiero revelar Algo acá Como ustedes saben El congresista Díaz Valar Visitó Radio Televisión Martí Sí En semanas recientes Yo a través del director De esta entidad Le entregué Un memory flash Una memoria Una memoria Una memoria Con lo más destacado Y lo más sensible De mi última visita A Trinidad y Tobago O sea Por lo menos Este congresista Cubanoamericano Que defiende La causa cubana En fin No hay que hablar De su pedigree Político Bueno Él tiene su poder Lo más destacado Y las entrevistas Y las denuncias Que hicieron muchos De estos refugiados Cuando yo fui A Trinidad y Tobago Hace apenas Un mes y tanto Por lo menos Quizás Hay que esperar Eso toma tiempo Eso no es de la noche A la mañana Congresista Como cualquiera No debe tener Múltiples ocupaciones Y cosas Que inquietan Que no es una obligación Eso es un proceso Selectivo Que tiene Acnur Ahí lo tengo Con el nombre De esto Es un nombre Un poquito raro No es un proceso O sea No tiene compromiso Ni obligación Con Reasentarte Bueno Cuando La base naval De Guantánamo Los que se acogieron Además Además No es que te mando Para un país Inconsultamente Yo tengo que Buscarte el país Que te acepte Y como Ha dicho Jacqueline En otras entrevistas La Living Waters O funcionarios De Acnur Le dicen Simplemente No tenemos No hay país Que quiera a los cubanos Si o no Jacqueline Te dicen Que los cubanos No los quiere nadie El único país Del mundo Que puede hacer algo Por nosotros Y el único presidente Del mundo Se llama Donald Trump Porque sabe perfectamente La posición Por lo menos De un grupo De cubanos Porque no puedo Hablar por todos De un grupo De cubanos Como nos manifestamos Y de la posición Que estamos El único país Del mundo Que puede hacer algo Por nosotros En estos momentos Se llama Los Estados Unidos De América Y que Dios Lo bendiga Siempre Aunque Dios Lo lleve A esta tierra Fíjense lo que les digo Aunque la fuerza De esta tierra Hoy está encetada Para los cubanos Nosotros Nunca vamos a dejar De decir estas palabras Dios bendiga América Y Dios lo bendiga Porque está haciendo Tremendo trabajo Y todo lo que está haciendo Lo está haciendo Correctamente Entonces no importa Fíjense que nosotros Queremos salir De este país Para cualquier lugar No estamos pidiendo Exactamente A los Estados Unidos Porque sabemos La situación Y todo lo que está pasando Y eso lo respetamos Pero la situación Ya está muy dura Con los cubanos En este país Principalmente Con los niños Que están mirando Que el tiempo Está pasando Y que siguen Parados Yo digo Caballeros ¿Cuándo van a hacer Una carrera? ¿Cuándo van a poder estudiar? Porque no Los cubanos Que están aquí Lo que estamos pidiendo Es que nuestros hijos Puedan estudiar Y ni ese derecho Se le da En este país Sabemos totalmente Que estamos En un país De izquierda Y sabemos La situación Que hay Pero fíjate Jacqueline Jacqueline El gobierno Del trinitense O sea No tiene responsabilidad Con ustedes Es ACNUR No Porque en ese país Voy a ser ahora Abogado del diablo Es la ONU Es Naciones Unidas Este país Siempre ha dejado Su posición bien clara Ah no De eso no hay duda No hay duda No puedo tenerlo Desde luego Pero fíjate Justamente Las mismas Naciones Unidas Está incluyendo A Trinidad y Tobago Como un país Violador De derechos humanos O sea A las gallinas Los está cuidando El lobo Allí En Trinidad y Tobago Te doy las gracias Te mando un beso Bien grande Un beso bien grande Feliz a tu mamá Gracias Julio Por estar aquí Y gracias Ricardo Porque llevas en alto La bandera De estos pobres cubanos Que están ahí Perdidos Y si Dios quiere Cary Vamos a ir a Trinidad y Tobago Yo creo que sí Que vamos a hacer Todo lo posible Por ir Para que ellos puedan Denunciar en la calle Públicamente Y a nosotros Nos van a tener Que responder Naciones Unidas Por qué Los está abusando Y permite Que los abusen Me despido No sin antes Invitarlos A que continúen En Radio Martín Con Contacto Cuba A las 3 y 30 de la tarde Entrevista con Disneylis Ortiz Esposa del preso político Iván Gamaro Encarcelado Por vestir Una camiseta Con la inscripción Abajo Quien tú sabes Todo esto y más Con Luis Felipe Rojas A las 3 y 30 A continuación Que tengan todos Muy buenas tardes La información para toda Cuba Las 24 horas del día Televisión Martí Transmitiendo por Espasat Uro E Por Martínoticias.com Por Facebook Youtube En los DVDs Y en las memorias flash Que se distribuyen localmente En Cuba Televisión Martí Usa la internet En forma anónima Es muy fácil Visita la página de internet Batazo.info Aunque sigues en la página De Batazo.info Te encuentras en una Donde puedes navegar libremente No solo esta página Sino que puedes entrar por aquí A donde quieras Inclusive Puedes entrar a sitios De búsqueda Y navegar Con toda tranquilidad Cuando termines Borra los sitios visitados Con la herramienta En tu navegador Que elimina Los rastros De navegación Usar los sitios Fantasma Es sencillo Seguro Y accesible En cualquier parte Del mundo Los receptores Conocidos como FTA O libre por el aire Se utilizan Para recibir señales Radio televisivas Directamente Por satélite Radio y televisión Martí Transmiten Las 24 horas Al día Por satélite En Espasat 1E Que se encuentra 30 grados Al oeste Banda K1 Frecuencia 12.052 Megahertz